No, 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 no. La gente que no esté cansado, eso sigue. No, no, no. El que no esté cansado... El que no esté cansado... El que no está cansado que brinque, que brinque, que brinque. Va, 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 va.. ¡Oye, mira! Yo no sabía... He visto bailar... Yo lo sabía que tú bailabas, por eso yo pa' gritar, por eso yo pa' gritar, Nacho me dijo que tú bailabas, pero así me dijo que tú bailabas, bien pegadito, bien sabrosito, bien pegadito, bien sabrosito, y si se comen al sol, amárrala con cadena, si también se la comen, sueltan la que la quiero, si también se la comen, sueltan la que la quiero, yo tengo una novia, una novia bonita, que en inglés se llama coque, mira, y en español coquita, yo la quiero, y yo la adoro, le doy mi dulcito, ella es mi tesoro, y yo la adoro, y yo la adoro, y yo la adoro, ay coque, coquita, así que se llama, la muchachita, ay coque, coquita, así que se llama, la muchachita, oh, 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 oh Cuidado con María Cuidado con María La cantadora Cuidado, eso suena Cuidado con María La cantadora Se nos va a partir 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 Tú no tienes tu mal que a mí me gusta Un poquito dulce Un poquito fruta Un poquito dulce Un poquito fruta Se nos va a partir 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 Que te sentí Yo no me siento enamorado Que te sentí Yo no me siento enamorado Y tú dices ¿Qué te ha pasado? Y tú me dices ¿Qué ha pasado? Que nos va a partir 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 Nosotros En la bombera Tenemos un bailito Que se llama Mumbum pa' atrás Mumbum pa' atrás Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo baila la gente De San Isidro ¿Dónde está la gente De San Isidro? Con la mano arriba San Isidro San Isidro Y los bomberos ¿Dónde están? ¿Dónde están los bomberos? ¿Y los siguientes De los bomberos? Las santas Oye, mira Nosotros en la bombera Decimos algo así Mómenos Lo hacen ustedes Con los sonríes Mumbum pa' atrás 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 Pero mira, nosotros tenemos más ganas, venimos desde la volvera, tenemos ganas de pie. ¿Sí o no? ¡Márqueme! ¡Márqueme! Señor, dale un poquito más rápido, un poquito más rápido, más rápido. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Señores, ahora sí. Dice, vamos hacia abajo. ¡Un, dos, tres! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! ¡Sompa! ¡Sompa Romera! ¡Sompa! 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 Mica, Mica, Mica Mica, Mica, Mica